¡No manches! ¡No manches! ¡No! 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 Sí ¡Masciva, mentísomas! ¡Masciva! Usted ya se ha ido al mundo divertido ¿Eh? ¿Usted ha ido al mundo divertido? Sí Sí ¡Ah! se ha ido allá, ¿ya se ha subido al barco de Androces? No, no me sigo ¿No? No, oye me agarra ¿No se ha subido? ¡Ay güey! ¡No se ha subido! ¿Lo ha visto? ¡Sí! ¡Ah la verdad ya! ¡Sí me dijo al mundo divertido! Ah, pues ¿cree que le dé más recio este o el otro? El otro No es cierto si le dé más recio el otro No, el otro que está más grande No, 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 no No, 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 no Agarra, agarra Agarra fue Quiero ver mi cara eh, quiero ver mi cara ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! a la bestia 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 No te da Carlita, no sé, no se fue una para el otro. Gracias. ¿Qué es esto, mira? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, Marta, hay que subirlo otra vez! ¡No, Marta, hay que subirlo otra vez! ¡No, Marta, hay que subirlo otra vez!